A estas pobres personas de forma tan cruel, es que acaso no son humanos, soy la voz de uno que clama en el desierto. Que cosa tan bonita, eh. Y que, y eso fue hace 500 años. Imagínese usted. Y hoy en día, donde somos más todavía, hay más personas que todavía tratan de una forma tan cruel a los seres humanos. Que todavía hay voces que claman en el desierto. ¿Por qué claman en el desierto? Mi parecer es, porque con esa superpoblación que tenemos, hay más desierto en nuestras almas. Hay más desierto en nuestro vivir. Hay más desierto en todo lo que nos está rodeando. Si, si a veces uno se pone a pensar, resulta que hay una cantidad de gente que no tienen acceso al alimento, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud. Que realmente parece como si él estuviera a la vuelta de la esquina, y no que eso es un eco. Y hablando de eco, usted vio el documental de este muchacho, Oscar Grullón, eco. Un documental bellísimo. Ahorita lo vamos a tener después de los comerciales. Aquí viene aquí, vamos a presentarse. Él es Oscar Grullón. Oscar, mi amor. Hola. Un placer. Siéntate, ven. Yo soy la tía. Siéntate tú en el medio para que seas tú el jamón del sándwich. Bueno, la verdad que yo vi ese documental y me impactó desde el primer momento. Fue una cosa... Comenzó. Tú debes haber tenido unas motivaciones. Sí, sí. El pueblo menos. ¿Cómo fue la primera idea que te surgió de eso? La idea surgió con la celebración de la colonización de América. Y empezó, o sea, empezó con el Padre Montesino, viendo, o sea, analizando qué se iba a celebrar. Tú te inspiraste en el sermón, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo tengo una idea. Mientras yo te preparo algo de tomar. Vamos a ver ese audiovisual después de los próximos comerciales. Y entonces, ahorita, cuando la gente lo haya visto, comentamos sobre él. ¿Te parece? Muy bien. Yo pienso hasta el final y todavía, porque no solamente las imágenes, sino también ese contenido que tiene la musicalización, o sea, considero que ha hecho un logro maravilloso. Ojalá que ese logro, no sea una voz que clame en el desierto, sino que verdaderamente penetre en los corazones de los que los están viendo y que se solicite en otro sitio también el poder pasar ese video. ¿Cuál fue la motivación que tú tuviste para hacer este video? Bueno, obviamente. Sí, sí, sí. Hablarnos de tu motivación. El pueblo, el pueblo, el pueblo es lo que me motivó. O sea, la idea, el concepto de que pagamos caro el precio de recibir a Jesús en nuestra tierra y que hoy en realidad no utilizamos esa enseñanza de Jesús. O sea, es algo irónico que habiendo pagado un precio tan caro por algo así tan importante, no le demos uso. ¿Tú eres seguidor de Jesús? Sí, Jesús es nuestro líder, líder de la revolución espiritual. ¿Eso es un grupo de filosofía? Sí, universo. El movimiento universo. ¿Qué es el movimiento universo? El movimiento universo es un grupo de personas que trata de verlo todo así, de manera generalizada, como el universo mismo. O sea, el universo es una persona y son todas las personas al mismo tiempo. ¿Y qué tiempo tiene ese grupo en el país? Tenemos ya como tres años, o sea, tratando de mantener el concepto siempre junto. Y tengo entendido que el grupo universo, el movimiento universo, fue que realizó el trabajo conjuntamente contigo, tú lo dirigiste y lo produjiste. Sí, yo, bueno, estoy aquí representando el movimiento en esta ocasión. ¿Y entre todos fue que seleccionaron el tema o realmente tú fuiste el promotor? ¿La iniciativa fue solo tuya? Bueno, la iniciativa la tomé yo, pero el despegue fue una colaboración mutua entre todos. Tú hablaste de que era un movimiento universal, es decir, que está en varios países. Está en todas partes donde hay seres humanos, porque esa es la idea, o sea, ver de manera universal todos los conceptos humanos, o sea, no es una religión, ni es un movimiento político, ni deja de serlo. La base de este movimiento es el ejemplo de Jesús. Lo que Él dejó, lo analizamos y tratamos de ir por ahí lo más cerca que podamos. Entonces, básicamente, ¿tú consideras que no se está interpretando lo que Él quiso dejar a las masas? Algunos lo interpretan, pero no lo llevan a cabo. ¿No se está haciendo lo que había que hacer? No, no, no. Entonces, algo que yo no entendí bien fue, en un momento que había una televisión sobre una lata, ¿qué tú quieres significar en ese momento que aparecía la televisión, se veía frayando todos los montesinos al fondo y la televisión estaba sobre una lata? Eso es una denuncia sobre la contaminación, precisamente, de Metaldon. Ya. Sí, porque... Eso era lo que se veía al fondo. Sí, la televisión es una chatarra, simbolizando qué es lo que se hace ahí, o sea, lo que se hace que se funde chatarra. Y esa es la idea, el concepto de que se está contaminando toda esa área por ahí, los pobladores de esa área por ahí tienen muchos problemas, principalmente los niños. El video tiene muchos detalles, porque el video se va a muchas cosas, se va a salud, el video se va a contaminación ambiental, el video se va a la historia. Sí. ¿Qué quieres simbolizar en el momento en que tenemos las imágenes en blanco y negro que nos hacen ver que se mezcla el pasado y el futuro, digo, el pasado y el presente? Sí, eso mismo, que tenemos 500 años luchando por lograr un ideal y el pueblo a veces no sabe cómo decir lo que quiere, sino que a veces cuando está al borde de explotar, están las manifestaciones, se producen actos de violencia y son cosas que luego, cuando las miramos desde ahora, nos deprimen muchísimo, o sea, son ejemplos de que la violencia no es la mejor forma de encontrar la paz. ¿Te sientes realizado con el video? ¿Te sientes que hiciste lo que querías? Siento que sí, que se hizo algo bueno. Bueno, la verdad que ha sido muy agradable haberte tenido nosotros aquí, ¿verdad? Gracias por venir y gracias por ese aporte tan bonito a lo que es el género del video en la República Dominicana por un productor dominicano. ¿Con qué le damos de alimentación a los hijos? Medicina, salud, todo, todos lo necesitamos. Todo es necesario. Mira cuántos niños de cálculo enfermos. Hay muchos que mueren de sarampión, quiebre típico. Mil enfermedades en estos barrancones porque hay agua negra, puro. Y sin embargo, no se hace nada por nosotros. Gracias.